¿Quién toma que este es para que estas latinitas necesitan? Hay que retirar ¿Cuál? ¿Esa? Está bien pintada En esa época no tenía ni aerógrafo No, porque tiene buena pintura Claro ¿Cuál es? ¿La tamilla o la otra? La jumbro Esa es la jumbro ¿La amarilla? Yo tengo una parecida también Pero de Amprac ¿Vos se descarga el amarillito? Si me está descargando todos los vagones Y me quiero parar ahora Me encanta Está hermoso ¿Cuál es el amarillito o el gris? Está muy lindo Acá también la entrada No va por edad Porque le comentaba a Chiche hoy Me mandaron en el Facebook El campeón mundial de Jiu Jitsu Hubo una fiesta anoche Ante la noche Quiso separar las partes Y me tiró un tiro a la cabeza ¿El que peleó con Bob? 33 años No, no Un campeón mundial 33 años tenía el tipo Entonces ¿Cuánto va a durar esta manqueta? Ché, se rompió acá Pero bueno, adelante Estamos de acuerdo Ahora, si vos me decís en este momento Que tenés la plata Para comprar los bastidores Y abajo y todo nuevo Y bueno, sí Y si no, sabés qué podés hacer Y te queda de 20 y más libras Ruedas, pero ya están divididas Por móvil Estas son ruedas grandes Sí, sí, sí Hay cosas que está bueno verlas andar ¿Qué querés? Esta Es hermosa Es hermosa Yo hoy no puse la No alcancé a ponerla micado Pero cada tanto hacerla andar Bueno, yo en la micado No tengo problemas Pero Ponela Antes de Así la veo Si tiene ganas No, la podemos poner en esta No, la podemos poner en esta